Continuamos con información provincial porque hubo rueda de prensa en la mañana de este martes del Sindicato de Comisiones Obreras. Y en este caso, Comisiones Obreras hizo un llamamiento a la patronal de FIAS REAL a reactivar la negociación de los convenios colectivos, incluyendo en estos los derechos de igualdad para no dejar atrás a la mitad de la población por razón de género. Así lo remarcaron en rueda de prensa Carolina Vidal, secretaria regional de Acción Sindical y Formación Sindical de Comisiones Obreras Castilla-La Mancha y José Manuel Muñoz, secretario general de Comisiones Obreras en nuestra provincia. Hacemos un llamamiento a la patronal de Ciudad Real. Uno, para que tenga un desarrollo eficaz de los planes de igualdad y dos, para que acoja todas las propuestas que vamos a llevar en las plataformas de los distintos convenios colectivos y que tienen que ver con los derechos de igualdad para proteger también a las mujeres y a los hombres de las empresas pymes y micropymes de esta provincia que están por debajo de 50 trabajadores. Tenemos un montón de convenios en los que se ha paralizado la negociación durante el tiempo de pandemia que si no llegamos a cerrarlos en lo que queda de año podemos encontrarnos con que por primera vez tengamos los 21 convenios sectoriales que tenemos en la provincia de Ciudad Real abiertos a 1 de enero del 2022. Con lo cual tenemos que ser muy ágiles en la negociación. Así se lo hemos trasladado a la patronal y en las próximas fechas nos reuniremos con ellos para abordar esta situación y para buscarle una solución.